Buenas tardes, hoy estamos desplazados, estamos en Iron Crossfit con Emi Avideira, que acaba de ganar unas medallas en el Campeonato de España Junior, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la competición? Me fue bien, me estaba encontrando bien en la zona del calentamiento. Bueno, ¿cómo fue la final? ¿Estuviste en tus marcas? ¿Te costó un poco? ¿Cómo fue? Sí, estuve un poco por debajo de mis marcas, pero al final pudimos conseguir la medalla. Supongo que también vas viendo cómo levantan las rivales. Claro, en el calentamiento me estaba encontrando bien, pero eso nunca se sabe. Y al final, en la arrancada hice los tres válidos y en dos tiempos hice los válidos y el último que no, pero llegó para el oro. Supongo que era tu competición más importante en el año, ¿no? Sí, estábamos todo el año preparando esta, que era la última, ya se acaba la temporada y acabamos bien. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú practicando? Bueno, pues empecé cuando tenía 11 años y llevo 7 años ya. ¿Y cómo es un poquito el día a día? ¿Qué hacéis? ¿Cómo entrenas? Pues yo entreno en halterofilia tres días a la semana, dos horas. Y luego otros tres, que hago musculación o crossfit aquí. Y creo que fue tu madre, ¿no? La que te lió un poco con esto, ¿cómo fue? Sí, mis padres entraban en crossfit aquí desde hace ya muchos años y un día empecé en crossfit y para mejorar la técnica probé una clase de halterofilia. Y a partir de ahí me dijeron de competir y ya me enamoré del deporte. ¿Llevas también tiempo compitiendo? ¿Cómo es? Sí, llevo compitiendo desde los 12 años y en campeonatos de España desde los 13 o así. ¿Y cómo es? Porque poco a poco se va subiendo el nivel, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos es una progresión y aprender a competir, que es lo más importante, intentar hacer movimientos válidos y con buena técnica. Que la gente no entiende mucho, después vamos a ver algún ejemplo, pero que es un deporte muy técnico, ¿no? Sí, solo tienes tres oportunidades de cada movimiento, que es la arrancada y el dos tiempos. Entonces, si no tienes técnica, no tienes otra oportunidad. Un día de entrenamiento así duro, ¿cuántas veces puedes llegar a intentar el peso máximo? Pues entrenando nosotros prácticamente nunca intentamos un peso máximo y nos acercamos al 90-95% del máximo, pero nunca al máximo. El primer movimiento es la arrancada. Y el segundo movimiento es el dos tiempos. Pues la arrancada tienes que hacerlo de una vez, con un agarre un poco más ancho y es el movimiento más técnico y en el que se mueve menos peso. Lo que intentamos es mantener la barra pegada al cuerpo y terminar de extender y meterte rápido debajo de la barra. Y luego en el dos tiempos es el agarre más estrecho y en esto sí que se mueve un poco más de peso. Puedes hacer jerk, que es el más habitual, o también puedes hacer push jerk, que es sin abrir los pies. Y luego en el dos tiempos es el más Daredevil. ¡Gracias!